Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro minuto 90, tiempo para la información deportiva aquí en la televisión pública, en Ecija Comarca Televisión, como cada martes y como cada viernes, hoy para dar cumplida cuenta de cómo ha ido el fin de semana en cuanto al fútbol y el balonceto se refiere y también otros deportes. A modo de titulares, muy rápidamente en cuanto al fútbol se refiere, es más líder que nunca el Ecija Balompié en el grupo primero de la tercera andaluza, derrotó por 4-1 al Pruna y como quiera que su inmediato perseguidor, el Gelbes, no pasó del empate a 2 en Xilena, el equipo de Chiva le saca ya 7 puntos al segundo, 42 puntos, Ecija Balompié, 35, el Club Deportivo Gelbes en el horizonte cercano, el próximo domingo en el Polideportivo, derbi local en tercera andaluza, Nevaluz, Ecija Unión Deportiva, Ecija Balompié. Lepe, en baloncesto, y aquí nos vamos a detener porque tenemos protagonistas en el plató de minuto 90, derrota de Ecija Básquet frente al Club Baloncesto Lepe, he de decir que para mí al menos sorprendente, esperábamos un triunfo del equipo de Antonio Cazorla, pero en un partido disputadísimo durante los 40 minutos, máxima igualdad, lo cierto es que Lepe al final se llevó el gato al agua por tres puntitos de diferencia, 60 Ecija Básquet, 63 Club Baloncesto Lepe. Y por lo demás, hablaremos de otros deportes, pero un pequeño avance, toda una campeona de España, una Ecijana, Rocío Rodríguez, antes de ayer en Antequera, campeona de España en la prueba de los 800 metros, campeonato de España en pista cubierta, en la categoría sub-23, en la prueba de los 800 metros, como digo nuestra, Paisana hizo un tiempo de 2-10-18, primera en línea de meta. Otra Ecijana, Marta Matas, fue quinta, por tanto, dos Ecijanas, en una final en el campeonato de España. Fenomenal, por tanto, Rocío Rodríguez, enhorabuena muy especialmente para ella. Nos detenemos antes de ir con el mundo del fútbol, baloncesto. Baloncesto, tenemos aquí al presidente de Lecija Básquet, Joaquín Cívico, al entrenador Antonio Cazorla y a uno de los 12 Cijanos de la primera plantilla, el alero Alfonso Cívico. Así es que vamos a saludar a nuestros protagonistas, aquí a mi izquierda el entrenador Antonio Cazorla, buenas noches, entrenador. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Encantado de estar aquí. Alfonso Cívico, Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Presidente Joaquín Cívico, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, porque hemos querido, evidentemente, siempre hablar de baloncesto, pero hoy más que nunca porque se trata de animar, presidente, a la afición. No ha hecho sino comenzar la segunda vuelta y este año sí queremos disputar de nuevo el playoff. Queremos, ¿por qué no, soñar con el ascenso a Liga EVA? Y ha dicho el presidente, me decía el otro día, ¿por qué no nos convoca, hombre, y hacemos un programita y tratamos de animar a la gente? Pues aquí estamos. El otro día, por cierto, muy bonito ambiente, el sábado en el pabellón. De verdad, mucha gente. Estamos muy contentos, la verdad que sí. Bueno, yo creo que cuando iniciamos este proyecto, este es el cuarto proyecto que decía Vázquez, lanza en Primera Nacional, una categoría muy bonita. Yo creo que acorde como mínimo para la ciudad, para Esfija. En este cuarto proyecto, un equipo nuevo. En principio, solamente tres jugadores de la anterior temporada. Comenzaron dos, Alfonso Cívico y Shane Miller, luego se incorporó José David Gómez más tarde. Claro, un equipo nuevo, un entrenador nuevo. Bueno, lo primero que piensa el club es, vamos a lanzarnos a la categoría. Primero, mantenernos. Queremos estar en Primera Nacional y vamos adelante. Bueno, vemos el grupo, en el grupo nos comportamos, la verdad que de manera digna y la verdad que muy contentos. Estamos en la zona noble en playoff y cuando termina la primera vuelta toca reunirnos la dirección deportiva, el entrenador y yo, para ver cuáles son los retos. Yo creo que todos los clubes, bueno, todos en la vida tenemos objetivos y este club, llegado a la segunda vuelta, sabiendo que esto es deporte y con los pies en el suelo, decidimos que, por qué no, este año sería nuestro año para jugar playoff. Queremos, con este motivo, bueno, animar por una parte a los aficionados para que vayan a ver baloncesto. Ya se está anotando. El otro día fue, yo creo que la mejor entrada que hemos tenido. Lástima que al final, bueno, el partido se fue por tres puntos, pero a efectos del público, como fue tan disputado, todos disfrutamos mucho. Por otra parte, también con esto queremos animar a nuestros sponsors, no solo a los que están, para que vean que han invertido, que no digo gastado, han invertido su dinero en un club serio, que pretendemos serlo, y además con aspiraciones, y también atraer a nuevas empresas a un deporte tan importante como es el baloncesto, y que yo creo que, dado la situación que estamos, podemos ofrecer, ya digo, un buen referente y una buena inversión en publicidad para nosotros. Y finalmente, pues que las instituciones sigan confiando en nosotros. Ya nos ayudan, pero que vean en nosotros unos dignos representantes de la ciudad de Ecia, donde estamos jugando, que es en toda Andalucía. Y con ese objetivo, ese reto, lo hemos hablado con el entrenador, lo hemos hablado con los jugadores, y estamos empeñados en seguir adelante, ya digo, sabiendo que esto es deporte, que nos quedan muchos partidos, y que trataremos de ganarlo, lógicamente. Claro que sí, lo acabo de comentar el presidente Antonio, ese es el reto, Alfonso, Antonio, pero sin que eso pueda suponer, imagino, un plus de presión para los jugadores, ¿no? Y para vosotros, en definitiva, se acepta el reto, pero no vaya a ser esto contraproducente, ¿no? No, para nada. Cuando fichas por un equipo, cuando quieres competir, y ya en una categoría, como bien ha dicho el presidente, seria, en el sentido de que ya representas a una entidad por toda Andalucía, tú lo que quieres es competir, competir y ganar. O sea, todas las semanas tenemos un reto. El hecho de estar ahí, más arriba en la clasificación, pues nos hace aún estar más motivados por seguir continuando. El plantearnos poder conseguir el ascenso, pues bueno, queda una vuelta entera. Los resultados de la primera vuelta, pues ahí están, han sido fantásticos. Yo creo que de nueve y medio, una nota de diez. Entonces, por el plantearnos el poder continuar y poder soñar con el ascenso, no soñaríamos si estaríamos abajo y si soñamos porque estamos arriba. Presión para ninguna. Este sábado, primer partido que se pierde en casa. Sí, tendría que ocurrir. Algún día tendría que ocurrir. La verdad que el partido fue muy bonito para el espectador porque hubo intensidad, no tanto para nosotros que perdimos, pero a mí me gustó porque fuimos capaces defensivamente de agarrar el equipo en unos números que ellos no rondaban, pero no estuvimos acertados en el ataque y eso pues no pudimos meter esos dos, tres, cuatro, cinco canastos de más que podíamos haber conseguido y haber dado la alegría a ese tan generoso público que se acercó a las instalaciones, que ha sido con total diferencia la mejor de esta temporada. Sí, sí. El punto de partida, por tanto, es ese. El otro día derrota, una pena ante Lepe. Vamos a ver los marcadores de la última jornada en este grupo A de la liga. Bienvenido con los sextos, décima quinta de liga, los números los que tenemos en pantalla. Fresas 67, Moguer 58, Ecija Básquet 60, Lepe 63, Labradores 82, Calat 79, Ciudad de Palos 54, Club Náutico de Sevilla 74, ganó el líder de 20 en el campo de Ciudad de Palos. Gibraleón 90, Ciudad de Huelva 53, Puerto Real 86, Pilas 77. Le tocó descansar al equipo del Jerez Club Deportivo. Y ahí tenemos la tabla clasificatoria con Club Náutico de Sevilla. Trece triunfos, una derrota en la que va de liga, catorce partidos de diputados, 27 puntos, veinticinco, once triunfos, tres derrotas para cada uno de ellos, Ecija Básquet y Gibraleón. Y a partir de ahí, un pelín descologado ya, con ocho victorias, seis derrotas, tanto Fresas como Balocesto Lepe, veintiún puntos, siete y siete, Labradores y Puerto Real, veinte puntos, Palos de la Frontera, diecinueve, Jerez, dieciocho para Ciudad de Huelva, Club Balocesto Calat, que es el próximo rival del Ecija Básquet, y Moguer, cierra con catorce puntitos, una única victoria en lo que va de liga y doce derrotas, el conjunto del Pilas. En definitiva, se escapó el partido por muy poquito una pena, Alfonso, porque estuvo el partido tremendamente igualado durante los cuarenta minutos. Pues sí, la verdad que estuvo siempre igualado, es verdad que en nosotros la zona se nos atragó un poco, nos limitamos un poco a tirar y nos faltó esos dos, tres triples que solemos hacer en todos los partidos, y es verdad que se notó. También hubo algunos jugadores que le faltó también la anotación que siempre vienen viniendo, es verdad que Lepe se veía que nos hizo también su scouting, que nos había estudiado en la segunda vuelta, y la verdad que se notó. Lo que pasa es que entrenador, por mucho scouting, que evidentemente lo hay, que por ejemplo, un Antonio María Ruiz, que es el triplista por antonomasia del equipo, que estaba viendo el aro como una piscina, y claro, se casca el hombre un 0 de 8, no es normal. En el triple, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, pero... Un par de triples de Antonio María, o de Andrés Molero y el partido estaba ganado, ¿no? O un par de tiros libres más y hubiera partido y hubiera estado ganado. Cuando tú haces setenta y tres ataques y haces treinta y cinco ataques más que el equipo rival, pues es verdad que es un dato que dices, ostras, no hemos podido, pero dicen, mal ataques. Bueno, mal ataques ha habido, pues fueron tres, cuatro, cinco, seis tiros, pero la verdad que de cuarenta y un triple que hicimos no estuvimos acertados. Eso fue un punto, pero el hecho es que no fuimos capaces de sacar más faltas. El hecho de ir al tiro libre tan solo nueve veces, cuando ellos fueron dieciocho, pues a la que hubiera sido dos veces más, son cuatro puntos más, ya ganas el partido. Es decir, no solamente estar acertado en el tiro exterior, que es un arma que nosotros tenemos, es una virtud que tenemos, somos de los mejores equipos que tiran de tres, tenemos a los mejores jugadores de la liga, no de la liga nacional, sino de los tres grupos que mejor tiran, y tengo un equipo de diez jugadores que a los diez pueden tirar. De hecho, en el partido, salvo el que no salió, todos tiraron. Lo que pasa es que ninguno estuvo acertado. No estuvimos, Alfonso, pues, estuvo, metió uno, Salán se dio de tres, es decir, Andrés se dio de seis. ¿Un mal día en el tiro? Un mal día en el tiro. Es que esto es baloncesto. Exacto, no es la historia. Provocado por, pues, no ha sido una mala semana de entrenamiento, ha sido una buena semana, la verdad que bueno, la verdad. Y ellos, pues, tuvieron bien. Y un rival que juega, que compitió bien, las cosas como son. Ellos compitieron bien y efectivamente, Alfonso ha comentado, todos los equipos en la segunda vuelta, pues, ya estaban analizando, ya no hay sorpresas. Es decir, sorpresa es si viene alguien nuevo, ¿no?, si generamos alguna cosa nueva. Pero, claro, ellos también trabajan y, de hecho, van cuartos. Y con el entrenador estuve charlando y le dije que estaban trabajando muy bien. Estaban consiguiendo, bueno, perdieron con Giebrel en León de A3, venían de ganarle a Labrador, es decir, es un equipo que está progresando. Sí, sí, dices, capacidad para la sorpresa. Bueno, hubo una y es que Ecija Básquet, presidente, acaba de firmar a un joven pivot cordobés de 20 añitos, Fernando Mellado, que hizo sus números, el hombre procedente de UCB Córdoba, de Liga EVA, ya estaba, creo, Antonio, en el radar, ¿no?, de Ecija Básquet antes del arranque de la temporada, se le ha podido firmar y yo creo que el hombre hizo un buen debut. Así es que, ¿qué crees, entrenador, que puede aportar este chico a partir de ahora y cómo va a ayudar al equipo? Bueno, él tiene que integrarse dentro de la enemiga de equipo que tenemos, saber qué rol que tiene de darle más intensidad defensiva, aún más. Tiene que mejorar el tema de los rebotes del equipo para que no se nos escapa esos rebotes ofensivos que nos hicieron daño el otro día, sobre todo hacer a los dos contra uno, a los bases, a jugar el bloqueo directo y hacer la recuperación que hay en Miller donde tiene más dificultad porque no tiene ese desplazamiento lateral. Luego, los 20 años que tiene, pues nos va a dar otro plus de energía y demás. Él no es un gran tirador, pero el otro día demostró que dentro de 3-4 metros puede tirar la victoria y sobre todo eso, tener dos chicos de 20 años de 2-0-2, pues nos va a dar mucho, nos va a dar mucho, porque luego analizando rivales perdíamos envergadura y con esto hemos sumado. Al menos igualado envergadura, efectivamente, respecto a otros rivales. El chico demostró manita, mostró rango de tiro, hizo 4-5 tiritos ahí, 3-4 metros y pudimos entrevistarle nada más acabar el partido a las palabras del debutante el sábado con la elástica naranja de Cija Básquet, Fernando Mellado. Bueno, Fernando Mellado, que hoy debutaba aquí en las filas de Cija Básquet. Bienvenido a la Cija Básquet, Fernando. Un placer estar aquí e intentar apoyar lo máximo. Hoy no ha podido ser y a por el siguiente. ¿Cómo te has encontrado en el debut? En los compañeros increíbles, la afición increíble, pena el resultado, pero a seguir adelante. Te hemos visto bien, creo que han sido 11 puntitos en el partido, buena manita, minutos de calidad, o sea que bien, ¿no? Porque venías en forma, vienes con ritmo de competición, ¿no? Vienes con ritmo de competición, efectivamente, me he perdido en lo que era un entrenamiento y aportar. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido el fichaje, esta posibilidad, ¿no? Para recalar en Cija Básquet, vienes procedente de la Liga EVA, ¿cómo ha sido un poquito esta historia? Bueno, vengo procedente de UCB y allí tenía contado con pocos minutos. Me ofrecieron aquí un proyecto deportivo ilusionante y conociendo a la mayoría de los jugadores, sabía que había buen ambiente y a sumar. No te importa bajar de categoría porque aquí vas a tener muchos minutos, un equipo que está arriba, que esperemos que tenga opciones de subir a la Liga EVA, que es lo que en definitiva pretende, no un proyecto bonito, ¿no? Claro, yo vine aquí con esa idea, me habló el presidente y me dijo que la opción era y la posibilidad de subir y ayudar aquí. O sea que muy ilusionado, ¿no? Efectivamente. La afición ha arropado hoy completamente, lástima, como he dicho, por el resultado y a seguir el próximo partido. No te entretengo más, el partido, a ver, muy igualado, una pena, no sé qué ha podido faltar para no ganar. Se ha decidido por detalle, nosotros hemos estado acertados desde la línea de tres y un ratillo de defensa mala en el poste bajo, pero son detalles que pulimos rápido y el siguiente partido probablemente lucharemos por la victoria y nos la llevaremos. Las palabras del chaval Fernando Mellado, ¿cómo le viste, Alfonso, al nuevo compañero? Pues la verdad que estuvimos hablando después del partido y bastante bien, es verdad que no se le podía pedir nada al chaval porque había hecho un entrenamiento con el equipo, pero demostró que el ritmo que tiene, de dónde viene, el rebote, me creo que hizo 11, 10, 11 de valoración y de los mejores del equipo, la verdad. Juego interior, por tanto, entrenador, salvo que Antonio Cazorla me corrija prácticamente apuntalado. No sé si surgirá la oportunidad para firmar a alguien en el exterior, presidente, pero lo que está claro es que el club sigue insistiendo, sigue trabajando, sigue, en fin, pues mirando el mercado, ¿no? Cuando lanzamos el proyecto, que es un proyecto nuevo, como antes he dicho, nos encontramos con una dificultad de encontrar jugadores, jugadores que pudieran estar en el roster a disposición del entrenador y la verdad que el equipo es corto. De hecho, cuando hemos tenido alguna lesión, ahora tenemos a José Antonio Jurado, que era nuestro jugador en un 4 y, bueno, esperemos que esté pronto, pero seguro que todavía le queda un mes, un par de meses para estar aquí, nos encontramos pues tirando de jugadores junior y de un cadete que está con nosotros en esta dinámica. Entonces, cuando llegó el momento de ver el nuevo reto, que antes hemos hablado del objetivo, nos planteamos que para ese reto necesitamos más jugadores. Surgió la oportunidad de Fernando Mellado y, bueno, creo que en 24 lo firmamos y ya está aquí con nosotros. Tenemos hasta el 28 de febrero para firmar jugadores. Si apareciera en alguna posición interesante algún jugador que aporte más de lo que ya tenemos, pues lógicamente el club haremos un esfuerzo, buscaremos la fórmula para que esté con nosotros. Es decir, el objetivo es claro, sabemos que el número de jugadores que tenemos es limitado, suficiente en estos momentos, pero que podría venir alguno más y si aparece algún jugador interesante, ahí estaremos. Dos cuestiones, entrenador. Lo primero, jurado, ¿cómo está? ¿En qué fase de la recuperación? Ahora está en la de la redactación deportiva, es decir, ya está en el alta médica, ahora está volviendo a caminar, volviendo a coger fuerza, espero que en un mes cosas así y luego ya la redactación física, ya lo que sea el deporte en concreto, que esperemos que sea dentro de un mes así. Pero hay que tener que tener paciencia con él porque ha sido seria, bastante seria y para su día a día y luego, si lo vemos con energía y con fuerza, que lo demuestra todos los días con sus UAS y demás, esperemos que para abril pueda estar con nosotros y si no, pues... Con lo cual, con perdón de la expresión, para lo bueno sería un fichaje extraordinario. Genial, y básicamente por alegría, ¿no? Por decir, oye, que está de vuelta en su vida normal, que ha sido duro su lesión y deportivamente pues también. Y dice el presidente Antonio que el club es su obligación, además, sigue peinando el mercado, de surgir una oportunidad, ¿qué pide el entrenador? Quizás un base, no lo sé, pregunto, que pueda surgir esa posibilidad de un director de orquesta que acompaña a Molero o no, o estás contento con lo que hay. A ver, hay que poner en valor lo que ha hecho el equipo en la primera vuelta, con todos los perros que hemos tenido, un día faltaba uno, un día faltó otro, hemos estado 8 o 9 jugadores durante toda la primera vuelta, hemos sacado 12, perdón, 11-2, se me ha ido, 11-2, 11 victorias, ahora estamos 11-3, 11-2, entonces hay que poner en valor lo que esos jugadores han conseguido. El hecho es que, bueno, hemos empezado la segunda vuelta y empiezas con una derrota y dices, bueno, más victoria. Pero si queramos mirar, nos quedan todavía otros 10-12 partidos, ¿no? Hay que ver qué podemos conseguir en las aspiraciones de poder conseguir a otros jugadores. Es verdad que en el puesto de uno, cuando Andrés ha estado un poco más resfriado, no ha sentido, un entrenamiento, hemos recurrido de Francis, que es un cadete. Entonces, para complementar para siempre y con dos jugadores en cada posición. Tenemos otros jugadores que puedan ser esas circunstancias, pero es verdad que en el juego de base es donde podemos tener. El puesto de dos lo tenemos cubierto, el puesto de tres está bien cubierto, ahora con Fernando juega de 4-5, 4-5 estamos bien y si queremos dar ese plus, esa mejora del equipo, que quiero decir, valorando mucho lo que tenemos, sería efectivamente un tema de base. Y sobre todo eso, pensando en que si vamos avanzando, queremos estar ahí, si ocurre algo, no tenemos un repuesto de más. Y Francis, la verdad que, bueno, con 15 años, es hijano, jugando en cadete, en junior, jugando con los seniors, entrenando y nos da. En los partidos que hemos tenido oportunidad de meterlo, pues nos ha dado y sobre todo entrenar, porque toda la semana hay que hacer un golpe, que si tal, y la verdad que sí, nos vendría muy bien. Bueno, pues yo creo que está bastante clarito lo que dice el entrenador, de surgir la posibilidad, un base para completar el roster, para completar esa plantilla, que por otra parte he de reconocer que a mí me ha sorprendido gratamente, positivamente esta temporada, seguramente por puro desconocimiento de la inmensa mayoría de los jugadores que conforman la plantilla actual, pero buen equipo y sobre todo, bonito de ver, Alfonso, estáis disfrutando y la sensación que tengo cada vez que voy a un entrenamiento, y yo creo que eso es importantísimo también, es que ahí hay una familia, es decir, que os lleváis fenomenal. Eso es fundamental, que el grupo esté súper unido, ¿no? Sí, la verdad que eso es la clave, lo que hablé yo el otro día con algunos jugadores del equipo, que aunque ganemos, perdamos, siempre nos juntamos después de los partidos, los viernes después de los entrenos, nos llevamos todos muy bien, cada uno sabe el rol que tiene, y la verdad que eso es fundamental, además cuando el equipo va bien, también acompaña, y debemos de estar unidos, porque si queremos estar arriba, no es importante, no es muy importante. Sí, señor, hablen un poquito de ti, esta temporada, yo creo, honestamente, salvo mejor opinión, que la mejor temporada desde que formas parte del equipo, de momento. Sí, está en la cuarta temporada, en Primera Nacional, en la que estoy haciendo más números, pero también estoy teniendo más minutos, y bien, estoy teniendo buen rol, siempre somos 4 o 5 jugadores de media 10-12 puntos, intento estar siempre ahí, e intentar ayudar en lo máximo posible al equipo. Las estadísticas no lo son todo en baloncesto, pero hombre, ayuda, no es entrenador a entender un poquito el rendimiento de los jugadores, ¿no? Hombre, por supuesto. 9 puntitos, 9,6 puntos por partido, 135 en 14 encuentros disputados hasta el momento, 66 rebotes, cerca de 5 capturas por partido, 4,7, es decir, 9,6 puntos, 4,7 rebotes, bien, habría que mirar también otras estadísticas, ¿no? Y el plus de energía que le da. Y el plus de energía, y yo me quedo también con la capacidad para la decisión, ¿no? Es decir, el mostrarte valiente, el tener confianza, el ir de cara al aro, el tirar de fuera. Veo a un Alfonso Cívico que este año es un hombre importante en la plantilla, yo me entiendo. Sí, porque es verdad que me siento con más confianza, con más energía, la verdad que eso es lo que he explicado, tengo más minutos, me siento más confiado, los jugadores también me apoyan, me dicen, juega tú, y la verdad que tengo esa confianza este año puesta más en mí. Cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador es una historia, cada uno tiene su propia filosofía, su propia idiosincrasia. ¿Qué te pide Antonio Cazorla? Distinto, no lo sé si es que hay algo distinto a lo que te pedían otros entrenadores, ¿en qué ha variado un poquito el tema? ¿Hay mayor confianza por ese tema del mayor minutaje o hay alguna cuestión más? No, sobre todo lo que pide siempre es la intensidad, que siempre estemos intensos, sobre todo también que estemos concentrados, que no hagamos errores, que no hagamos malas ayudas, a la hora de jugar que no nos equivoquemos, que siempre estemos en nuestro sitio y cuando tengamos nuestra oportunidad que no nos acortemos, que no la juguemos y si fallamos no pasa nada, defender y para adelante. Hay cívicos en la dirección del equipo y hay un cívico en la cancha, presidente, tu sobrino y haciéndolo muy bien, José David Gómez, que también le hemos incorporado recientemente otro exijano, también haciendo cositas interesantes, esos bueyes a los que siempre aludo de José David y el chico, el cadete al que lo guía el entrenador. Bueno, que la gente se identifique también con lo suyo también es importante, ¿no? Exijano de la plantilla, ¿no? Exijano de nivel, porque no nos vale cualquier exijano, si el exijano no vale, no va a jugar en el equipo, pero si hay un exijano que vale, pues evidentemente yo creo que, ¿no? Yo creo que da mucho ánimo pensar que la gente de la cantera, como Alfonso, José David, ahora Francis, un chico que también ha venido, que está prácticamente en Junior, que es Curro, que Curro Ballesta, que está con nosotros, pues también puede decirse que es de la cantera, también está en la dinámica del equipo. Yo creo que nosotros somos un club de cantera, somos un club de cantera, lo hemos sido, llevamos 18 años trabajando en la cantera y, bueno, van llegando jugadores. Es verdad que cuando subes de categoría, ahí hay una selección natural, ¿por qué? Bueno, porque al final tú necesitas, cuando viene un entrenador como Antonio, ahora con nosotros, necesitas tener jugadores para competir. Sí, claro, si juegas en provincial, tienes un nivel, seguramente tendrás más jugadores, si vienes a Nacional, pues ya hay una selección para poder estar ahí. Si además tú tienes el reto, como ahora está pasando, de que queremos estar arriba, pues más todavía. Entonces, bueno, nosotros, nuestra idea, y ahí están nuestros entrenadores, a los que aprovecho para agradecerles su trabajo, he seguido trabajando desde abajo para que lleguen muchos jugadores a Primera Nacional y nosotros, el club, que pudiéramos tener un equipo siempre referente. Que cualquier jugador pueda decir, yo puedo llegar ahí a ser como Shane Miller, Alfonso Cívico, José David Gómez o Francis. Esa es nuestra idea. Cuidar la cantera, pero también creo que la ciudad se merece tener un equipo de referencia. Con jugadores cijanos o con los mejores jugadores que podamos tener aquí. Esa es la idea. Se busca eso también, quizás, ¿no? Es decir, ser el equipo de referencia, el club de alguna forma de referencia en la ciudad. Hoy por hoy por categoría, pues ya sin el fútbol sala, lamentablemente lo ha ocurrido con Nevaluz la pasada campaña, este año no compite, estaba en tercera división, tenemos un equipo en Liga Nacional, el fútbol presidente, fíjate cómo está, teníamos un equipo en segunda andaluza, hace semanas se retiran de la competición, nos quedan dos en tercera andaluza, o sea que hoy por hoy la referencia un poquito es Liga Nacional de Baloncesto y aspiráis a más, ¿no? Yo creo que Ecija debe aspirar a tener equipos profesionales en categoría importante. En fútbol y en baloncesto, está claro. Exactamente. Hay ciudades del tamaño de Ecija que lo tienen en distintos deportes, fútbol, balonmano, baloncesto. Yo creo que debemos ser ambiciosos en eso. Yo creo que tanto la ciudadanía, las empresas, las instituciones deben apostar, y en nuestro caso estamos satisfechos porque todo el mundo colabora con nosotros, en proyectos serios. También nuestro proyecto, esté la directiva que esté, queremos que sea longevo, que esté en el tiempo. Y nosotros seguimos creando proyectos. Como sabes, la semana pasada, hoy han comenzado los entrenamientos, nuestro equipo nuevo de personas con capacidades diferentes. Luego nosotros somos también un club que tenemos un arraigo social. Yo creo que no se trata solo de tener un equipo en solitario en la categoría profesional, se trata de que tú estés en la sociedad. O sea, nosotros procuramos hacerlo desde la cantera a estar con nosotros, pero luego tenemos equipo en colegios, estamos con capacidades diferentes y estamos trabajando con equipo femenino, que no se nos olvide, una gran apuesta del club para el futuro. Yo creo que tú al final, si quieres tener un equipo que te represente en la ciudad, tienes que estar en todos los sectores de la sociedad. Y ahí estamos. Sí, señor. Bueno, estamos elaborando un spot, en los próximos días ya verá la luz y espero que os guste a todos, evidentemente, un spot que básicamente tiene un mensaje y es que los jugadores el otro día se lo creyeron porque están convencidos. El mensaje venía a ser, Alfonso, queremos este año disputar el playoff porque el vestuario está en ello y el vestuario está convencido que se va a lograr, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo está metido a tope porque hemos terminado la primera vuelta y estamos ahí y ya no podemos venirnos atrás y queremos intentar jugar el ascenso a Eva. Claro que sí. Próximo fin de semana, entrenador, ya para terminar prácticamente, el club de los sextos, Calat. Vamos a ganar allí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Por supuesto, sí. Hay que respetar a todos los adversarios. Ellos vienen de ganar, vienen de perder muy poquito con Labradores. Es un equipo que está en la tabla baja. En casa van a ser más difíciles. Tiene un jugador que está muy destacado. Está primero en valoración, primero en puntos. Es un base que, la verdad, tiene bastante recorrido y que probablemente veamos en otras categorías. El resto del equipo, pues bueno, es un poquito más desentorna con ese aspecto. Pero yo creo que este toque de… esta pérdida, ¿no? Este haber perdido en casa nos ha hecho reaccionar y volver atrás. Hay derrotas de las que uno evidentemente puede sacar conclusiones positivas, ¿no? Sí, sí. La positiva es que fuimos atrevidos, conseguíamos, volvíamos a atacar, seguíamos a defender, seguíamos defendiendo, fuimos capaces de pelearlo hasta el final, tuvimos la última bola para ganar o para empatar. El equipo fue valiente, pero lo bonito es que no siempre ganan todos los que tienen que ganar. Y entonces, pues bueno, por eso existe el adversario y es muy importante el respeto a la competición. Eso no se le puede perder, estés arriba, estés abajo, hay que respetar a todo el equipo. ¿Algo más para la noche de hoy? Ah, no. Yo agradecer de corazón la asistencia del público el otro día al pabellón, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Lo que estamos metidos en esto. ¿Jugáis para eso? Jugamos para representar a un equipo, a un club, a un pueblo y que haya gente animándote. Entonces el otro día, pues la verdad que fue muy bonito, ¿no? La presentación, los chavales con la iniciativa de que fueran disfrazados, el paseillo, que sí, son los jugadores, el speaker, o sea, todo suma y todo esfuerzo hace que te dé ganas de poder continuar y demás. Y luego destacar también, como en otras ocasiones, las labores de nuestro, en este caso, presidente, ¿no? Por el esfuerzo que están haciendo para poder mejorar el equipo, para que haya baloncesto en Écija, para que haya baloncesto en todas las categorías y para que siga buscando esponso como él, que es su lucha diaria, ¿no? De poder conseguir un esponso por seguir, porque la verdad que la competición tiene unos costes que son considerables. Que son considerables, la verdad que sí. Algo más, Alfonso, en representación de la plantilla, a ver qué temporada nos estás firmando, amigo mío. Me alegro muchísimo. Algo más para nuestra gente, venga. Pues nada, sobre todo animar a todo aquel que pueda ir al pabellón. Ahora es verdad que tenemos esa suerte de que en la segunda vuelta tenemos muchos partidos en casa y en cada partido nos la jugamos, porque cada partido es un mundo y nos estamos jugando el estar ahí. Y eso, animar e intentar llenar el pabellón todos los sábados en la Arcarachela. Presidente, Joaquín Cívico, ¿algo para poner ya punto y final? Nada, repito que solicitamos la ayuda de sponsors, que ya nos ayudan, instituciones que nos están echando una mano, que confíen en nosotros, que sepan ellos que procuramos ser un club serio y cumplir con nuestros compromisos, que estamos trabajando cada día porque tenemos una cantera mejor. Y respecto al primer equipo, bueno, pues la idea es que cada semana, cada sábado que jugamos a las 7 de la tarde en el pabellón Maricarmen Ruiscano, vamos a hacer actividades como la última que hicimos, fiesta de carnaval, pues iremos haciendo actividades con sponsors, con nuestros chavales, de alguna manera, para dar ambiente para que nuestros jugadores, nuestro equipo técnico, el staff, se sientan arropados y poder sacar adelante esta ilusión que tenemos todos, yo creo que todo el pueblo le decía, de tener un equipo jugando el playoff de ascenso. Pues ojalá que se pueda conseguir, queda mucha liga, no va a ser fácil, pero el equipo lo está haciendo fenomenal, ahí está el balance. Triunfos, derrotas, en lo que va de competición y por tanto yo creo que está en disposición de meterse ahí entre los dos primeros que matemáticamente disfrutarían ya las eliminatorias para tratar de ascender a Liga EVA. Hay tres grupos, ABC, los dos primeros de cada grupo, más los dos mejores terceros para sumar ocho equipos en esa primera criba y yo creo que Cija Basket va a ser uno de esos ocho equipos. Ojalá que lo consiga, por tanto yo creo que entre todos, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, fundamentalmente los jugadores y el entrenador, naturalmente también la Junta Directiva, el público, el papel del público es también importante, ese sexto hombre desde el graderío del María del Carmen Ruiz Cano, cada 15 días en el pabellón de la Alcarra Chela, cita con un buen baloncesto ya, esto es un baloncesto de mucho nivel en Liga Nacional, es un deporte fantástico, nos divertimos, partidos muy bonitos y por tanto todos al pabellón María del Carmen Ruiz Cano. Próxima cita, Cija Basket este fin de semana frente a baloncesto Calat a domicilio y luego aquí, ya os anticipo, si Dios quiere ya lo anunciaremos en directo, un partidazo entre el equipo que va a llegar líder a la Alcarra Chela, Club Náutico Sevilla y el equipo que espero llegue como segundo clasificado a esa cita, Cija Basket. Va a ser un partido tremendo en la Alcarra Chela en cuestión de semana y media, por tanto, partidazo del que ya obviamente hablaremos. Presidente Joaquín Cívico, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Alfonso Cívico, amigo mío, muchísimas gracias. A vosotros. Antonio, entrenador, muchas gracias. A vosotros. Antonio Cazorla. Bueno, pues hasta aquí el mundo de la canasta, naturalmente, bueno, no, no nos marchamos porque tenemos que ver también los marcadores de la cantera del Cija Basket. Ahí tenemos ya los números tras el fin de semana. El equipo junior caía 101-60 en la cancha de Club Náutico Sevilla. En cuanto al conjunto cadete, triunfo a domicilio, Calat 65, Cija Basket 69. El infantil masculino disputaba en principio su partido esta misma noche frente a PG Alcalá. El infantil femenino perdía Club Náutico 56, Cija Basket 5. Y finalmente, en cuanto a los peques, el mini-basket masculino perdía 39-57 ante Ciudad de Dos Hermanas, mientras que el mini-basket femenino perdía 53-12 en la cancha de El Reverso. Ahora sí, vamos ya con el mundo del fútbol. Marcadores tercera andaluza, grupo primero. Ahí tenemos ya los números de la jornada. La número 18. Fuente del Rey 2, La Roda 1. San Marcos del Saucejo 3, Agrupación Deportiva Carmona 0. Gilena 2, Gelbes 2. Unión Deportiva La Jara 2, Los Corrales 3. Paradas Balompié 0, Unión Los Molares 2. Estepa Industrial 2, Lantejuela 1. Y en el San Pablo, Cija Balompié 4. Pruna 1, Descansone Baluz. Cija Unión Deportiva. La tabla clasificatoria más líder. El Cija Balompié le saca 7 puntos al segundo. 42 el equipo de Chiva. 35 el Gelbes. 32 San Marcos. 29 Fuente del Rey. 28 Lantejuela. 27 el Estepa. 26 Unión Deportiva La Jara. 24 La Roda. 21 puntos Pruna. 17 Unión Los Molares. 16 Gilena Club de Fútbol. 15 Agrupación Deportiva Carmona. 13 Neva Luz. 12 Paradas. 11 el conjunto de Los Corrales. El Cija Balompié es más líder aún después del triunfo. 1 por 4 tantos a 1 frente al Pruna. Al filo del descanso marcó Pitu el 1 a 0. Empató el Pruna nada más a arrancar la segunda parte. Marcó Álvaro Soto el segundo. Y tenemos imágenes de otros dos tantos más que marcó el equipo de Chiva en la recta final del partido. A falta de un cuarto de hora es Jero el que anota el tercer tanto de Lecija Balompié. Tras un fallo del defensa, Jero dribla al portero rival y anota a placer el 3 a 1. El gol ya de la tranquilidad. Y unos minutos más tarde, pelota parada lateral del área grande. Jugada ensayada. José María Ortega Rosa, Pitu, sirve. Y a la altura del punto de penalti, Cristian Gómez, Kiki, marcó el cuarto y definitivo gol de Lecija Balompié. Un Kiki, el central, que está haciendo una campaña realmente extraordinaria. 4-1. Los números de Lecija Balompié son sensacionales. 13 triunfos, 3 empates, una derrota, 49 goles a favor, 6 únicamente en contra. Evidentemente, el equipo de Chiva depende de sí mismo para lograr el ascenso de categoría. Ha aprovechado un doble empate consecutivo del Gelbes para ganar dos partidos ante Fuente del Rey. Y el pasado fin de semana ante el Pruna. Y son ya siete puntos, que es un colchón ciertamente considerable para el equipo de José Miguel Martín Marín Chivas. Al que vamos a escuchar en la sala de prensa el entrenador de Lecija Balompié. El partido que hemos visto, la primera parte nos ha costado entrar en juego. Hemos tenido la suerte de meter el gol de Pitu, que yo creo que nos lo merecíamos. Pero después la segunda parte nos está costando salir enchufados. Entonces hemos regalado el empate y la suerte que el equipo ha seguido creyendo. Y ha venido el 2-1 rápido y eso ha abierto un poquito el marcador. Después la forma física de nuestro equipo se ha impuesto al otro equipo, que es verdad que ha pegado un bajoncito. Pero bueno, nosotros lo que vamos es eso, una jornada menos, otros dos puntitos al segundo, ya van siete. Y nada, lo que decimos siempre, partido a partido. Ahora estamos centrados en el domingo siguiente, la visita que tenemos que hacerle a Nevaluz. Y nada, espero que sea un buen partido, bonito y que nos podamos traer los tres puntos para acá para San Pablo, que nos hace mucha falta en este año tan bonito que estamos viviendo. Las palabras de José Miguel Martín Marín Chiva, el técnico del Lecija Balompié, el próximo fin de semana en el polideportivo derbi local Nevaluz-Ecija Unión Deportiva, que descansó el fin de semana Lecija Balompié. Será, naturalmente, el partido de la semana en Ecija Comarca Televisión. El derbi en el poli entre Nevaluz y el Ecija Balompié. Vamos con la cantera. Ahí tenemos ya los marcadores de Nevaluz-Ecija Unión Deportiva tras el fin de semana. El equipo juvenil ganó por 3-0 el de tercera andaluza Grupo Primero al conjunto del Unión Polideportivo Viso. El equipo de la cuarta andaluza juvenil ganó también 3-0 al Fuentes. El segundo andaluza Cadetes ganó 3-4 en el campo del Nervión. El cuarto andaluza Cadetes ganó 5-3 al Estepa. El tercer andaluza infantil goleó a domicilio 0-5 al Estrella San Agustín. Mientras que, finalmente, el equipo de la cuarta andaluza infantil Grupo Tercero empató en casa 1-1 frente a la Unión Deportiva La Jara. En cuanto a Lecija Club de Fútbol, ahí tenemos también los marcadores de la jornada. Tres partidos, puesto que el equipo de Levin descansó. El cuadro juvenil perdió 3-2 en Osuna. El cuarto andaluza Cadetes perdió 2-1 en la Roda de Andalucía. Y el cuarto andaluza infantil Grupo Tercero perdió en casa 0-1 ante los Corrales. Vamos con Club Deportivo de Fútbol a Aficionado Écija. Ahí tenemos también los cinco marcadores del fin de semana. En tercera andaluza, Levin triunfó en el Viso del Alcor por 3-8. En cuarta andaluza, Levin victoria casera 5-3 ante los Osuna. En segunda andaluza, Benjamín derrota en la cancha del Betis por 10-0. El cuarto andaluza, Benjamín, perdió por 3-2 en el campo del Estepa. Y el cuarto andaluza, pre-Benjamín, goleó en casa 8-1 al conjunto de la Barrera. Y finalmente, en cuanto al fútbol femenino se refiere, ahí vemos también ya los números de la jornada. Las juveniles en segunda andaluza perdieron 3-1 en el campo del Azahar. También en la cancha del Azahar, las Cadetes, 8-0 la derrota. El equipo del segundo andaluza infantil perdió 0-2 en el Poli ante el Lora. Y el equipo de la segunda andaluza, Levin, jugará ya el próximo fin de semana. No jugó este fin de semana y jugará el próximo día 11 frente al Club Deportivo José Antonio Luque. En fin, los marcadores del fútbol femenino. En cuanto a la cantera, tenemos los tres goles que el líder, el equipo de la tercera andaluza juvenil de Sergio Martín, le hizo al conjunto del emiso del Alcor. Ahí tenemos ya imágenes del partido. Ojo porque este equipo, el de Sergio Martín, había perdido un único encuentro en lo que va de liga, precisamente en la cancha de su rival el pasado fin de semana. Allí en el viso perdió por 5-4. Bueno, pues aquí se ha tomado cumplida revancha el equipo estijano que goleó 3-0 al conjunto del viso del Alcor. El 1-0, el zurdazo cruzado de Nico Martín a pase de Duarte. Y la verdad es que define perfectamente el chaval, el delantero del equipo estijano, con ese zurdazo cruzado para poner el 1-0. En la segunda parte llegarían dos goles más a favor del equipo azulino. Es Jaime el que profundiza por la derecha y asiste perfectamente a Nico para que, prácticamente a placer, anote con la pierna derecha el 2-0 del equipo local. Y finalmente, el tercero va a llevar la firma de Iker, el central incorporado al ataque en un balón parado. Falta lateral, sirve Alberto Raya y, como digo, Iker marca con la cabeza, poniendo el definitivo 3-0 para un equipo que, literalmente, huele a ascenso de categoría. Campañón el que está firmando el equipo de Sergio Martín, líder del grupo primero de la tercera andaluza juvenil. Y del fútbol de cantera al fútbol de veteranos, Liga Campiña-Sierra Sur. Ahí tenemos también, naturalmente, los marcadores de la duodécima de Liga. Barriada Andalucía de Marchena, 0, Fuentes 0, El Coronil 6, Araal 3 y Écija Veteranos 1, Paradas 0. La clasificación, Fuentes 26 puntos, 20 para Paradas, Écija 19 con un partido menos, Barriada Andalucía de Marchena 15 con un partido menos, 10 para Araal, 9 para El Coronil. Ahí tenemos el gol del partido, ahí lo vemos en esa acción, pelota larga y, finalmente, cómo Chiqui define por bajo para hacer el gol del equipo de José Antonio López, que se imponía, por tanto, por la mínima, al conjunto del Paradas. Era un partido importantísimo porque el equipo de Cijano llegaba a cuatro puntos de su rival y ahora se coloca a uno y hay que recordar que tiene un partido menos. Gol de Chiqui en ese Écija Veteranos 1, Paradas 0. Cambiamos de argumento informativo, amigas y amigos telespectadores, y aquí nos detenemos un poquito porque realmente tenemos que presumir, tenemos que alardear, nos sentimos orgullosos, más que satisfechos, contentísimos. Toda una campeona de España en la prueba de los 800 metros, campeonato de España en pista cubierta, hablo naturalmente de atletismo, en Antequera, nuestra Rocío Rodríguez se ha proclamado campeona de España. Ahí tenemos ya imágenes de la prueba. En esa carrera final, 800 metros, en la que también participaba, atención, otra escijana, Marta Matas. Rocío Rodríguez, nueva campeona de España, se impuso en meta con un tiempo de 2 minutos 10 segundos. 2, 10, 18. Ella llegaba con una mejor marca personal en pista cubierta de 2, 09, 07. Ganó en Antequera, no voy a decir que ganó cómodamente, pero sí estuvo prácticamente en cabeza durante toda la prueba. Rocío Rodríguez, enorme la escijana, nueva campeona de España. Felicitar también, por supuesto, a Marta Matas, que está haciendo de momento una temporada sensacional, de la que hemos venido hablando durante las últimas semanas, y que entró quinta en la línea de meta. Fantástica, por tanto, también, Marta Matas. Escuchamos a la campeona de España, sub-23, con 20 añitos. Rocío Rodríguez, campeona de España, 800 metros, en pista cubierta. La escuchamos. El sábado corrí la semifinal y tras ganarla conseguí clasificarme para la final. Y el domingo, después de cinco años consiguiendo medallas, pero siempre de plata o bronce, conseguí por fin el oro. Pues fue una semifinal, una final, perdón, muy limpia, donde prácticamente lidere yo toda la carrera. A falta de 200 metros me di cuenta de que tenía fuerzas para poder ganar, y eso hice. Aceleré la carrera y cuando faltaban 30 metros me di cuenta de que nadie me seguía y conseguí el oro. Es verdad que no hice una de mis mejores marcas, pero estoy muy contenta porque, a pesar de no haber sido una carrera muy rápida, me encontré súper cómoda y disfruté muchísimo durante la carrera, y eso es con lo que me quedo. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha apoyado en estos meses tan complicados de lesiones, de estudios, de entrenamientos buenos, entrenamientos malos, a mis compañeras de entreno, a mis amigos, a mi familia, y también a mi compañera y amiga Marta, que logró clasificarse también a la final y quedar quinta también en la misma prueba. Las palabras de Rocío Rodríguez. Por tanto, ojo que sigo con el atletismo. Rocío Rodríguez, campeona de España. Marta Matas, quinta en los 800 metros. Bueno, pues, tenemos un joven chaval, Nacho Caravallo Hidalgo, que acaba de proclamarse subcampeón de Andalucía, sub-18, en la marcha atlética. A mí la marcha es un deporte que me encanta. Cada vez que hay un mundial, los Juegos Olímpicos, en fin, procuro estar pendiente porque en España tenemos, hemos tenido y tenemos enormes marchadores. España es una potencia mundial en esta bellísima modalidad del atletismo como es la marcha. Bueno, pues, nuestro jovencísimo Nacho Caravallo Hidalgo acaba de proclamarse subcampeón de Andalucía, sub-18, en la prueba de los 10 kilómetros marcha. Se celebraba en Guadix, ojo, subcampeón sub-18 y entró cuarto en categoría sub-20. O sea que estamos ante una joven promesa de la marcha en Andalucía. Nuestro paisano, Nacho Caravallo, al que también escuchamos. Llevo practicando esta disciplina seis años, pero sí es verdad que los dos últimos años he entrenado más a fondo y he conseguido diversos méritos deportivos, como lo muy importante que fue el del pasado domingo, 4 de febrero, que me proclamé subcampeón de Andalucía, sub-18, en la prueba de 10 kilómetros marcha, disputada en Guadix. Y pude entrar entre los cinco primeros, que fui cuarto, en la categoría sub-20. Y esto me permitirá representar a la selección andaluza en el Campeonato de España, el 25 de febrero, que se disputará en Zaragoza, que estaré entre los mejores de mi categoría. Intentaré luchar entre los mejores puestos y también disputaré por llevar a Andalucía entre los más altos por equipos. Respecto a la carrera del domingo, sí es verdad que era una carrera muy dura, porque era un circuito, estábamos casi a mil metros de altitud, entonces me desentendí de la marca e intenté entrar entre estos cinco mejores puestos, que fue lo que hice, y sí es verdad que salí en un ritmo que no era al que me pertenecía, y en el kilómetro 2, pues sí es verdad que me eché más hacia atrás, me pilló un compañero, y en el kilómetro 4 pegó un cambio, me fui de él, y pues me llegué yo solo hacia la meta, es decir, hice más de la mitad de la carrera solo. Y tuve la oportunidad de hacer esta carrera entre los mejores del mundo, como hubo la campeona olímpica de las pasadas olimpiadas de Tokio 2020, que fue Antonella Parmissano, y pues entre ellas, pues estuve con ellas en los primeros dos primeros kilómetros. Y la verdad que estoy muy agradecido, porque el trabajo que he demostrado día a día, pues creo que está dando ya sus frutos, más lo que yo creo que esta temporada, pues intentaré estar entre los mejores de España, y pues lucharé entre los mejores puestos el 25 de febrero en Zaragoza. Las palabras del chaval Nacho Caravallo. Felicidades, naturalmente para él. Y por cierto, que no quiero que se me olvide, porque Manuel Rosa Aranda también ha sido quinto, creo recordar, lo confirmaremos estos días, quinto, no he podido hablar con él, quinto a nivel nacional, campeonato de España, categoría máster, para en campo a través, en Hornachuelos, hace unos días, Manuel Rosa Aranda, en fin, todo un referente del atletismo escijano. El atletismo escijano, haciendo las cosas muy, muy bien, con protagonistas realmente extraordinarios. Pero hombre, hoy nos tenemos que quedar con Rocío Rodríguez, campeonato de España. Madre mía, es para presumir. Y ese jovencísimo Nacho Caravallo, al que le auguramos una gran carrera en la modalidad de la marcha. Y del atletismo al ciclismo, ahí tenemos ya imágenes de lo que era, en la Plaza de España, el pasado domingo por la mañana, el inicio del calendario cicloturista del Club Ciclista Ciudad del Sol de nuestra ciudad. Con la presencia, por cierto, de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, acompañada por la delegada municipal de Juventud y Deportes, Mónica Martín. La primera etapa BTT, Écija, Vía Verde, Navalagrulla, Camino Árbol, Ahorcao, Fuencubierta, Vía Verde de nuevo, AVE, Lagar del Buitre, Camino Gas, La Arbequilla, Vía Verde y Écija. Y para la primera etapa, para bicis de carretera, Écija, Carretera, Palma, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, La Ventilla, Fuencubierta, La Carlota, El Villar y Écija. Por tanto, fantástico, se inicia un año más el calendario cicloturista del Club Ciclista Ciudad del Sol. Vamos con protagonistas, el primero, Gio Vaniliz Cano, el presidente del Club Ciclista Ciudad del Sol. Este año, con la ilusión de hacerlo mínimo igual a como se hizo el año pasado, que fue un éxito, en la primera etapa tenemos el placer, el orgullo de que nos esté representando el ayuntamiento, la alcaldesa, Mónica, que está de la mano con nosotros, pues vamos a sacar lo que es la clásica, que la tenemos ya mismo. Bueno, se están hablando ya de La Woman, La Woman Ciudad del Sol, ya tenemos, ya se está empezando a regalar la voz en el grupo de WhatsApp de La Woman y pues para nosotros que estén ellas dos aquí, esto le va dando más fuerza a esto. Así que, muchísimas gracias por tanto al ayuntamiento, a las empresas que este año también apuestan por nosotros y a la espera de que esto sea un éxito, por lo menos que se parezca al 2023. Y de Gio Vaniliz Cano, a la delegada municipal de Juventud y Deportes, Mónica Martín, y también la alcaldesa de Fija, Silvia Heredia, escuchamos en primer lugar a la delegada. Nosotros desde el ayuntamiento pues siempre vamos a atender la mano a iniciativas como las que ellos nos proponen y es verdad que ya estamos hablando de la clásica, estamos hablando de la goma, incluso de la calor y desde el ayuntamiento siempre vamos a apoyar iniciativas como esta y como no, íbamos a estar aquí acompañándoos en vuestra primera salida. No podíamos menos que estar aquí dando el pistoletazo de salida esta temporada 2024. Yo quiero darle especialmente las gracias también al presidente del Club Ciclista Ciudad del Sol, a Giovanni. La verdad es que me he quedado abrumada porque no sabía la cantidad de ciclistas y de personas aficionadas al ciclismo que se reúnen cada domingo para hacer esta ruta y desde luego para hacer esta buena actividad que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos, disfrutar del deporte y encima disfrutar del turismo. Y esto lo hacen personas como Giovanni, como todos los que estamos viviendo aquí detrás, que desinteresadamente organizan esta manera de hacer óseo y que desde luego representan a nuestra ciudad porque gracias a esas camisetas llevan el nombre de nuestra ciudad hoy durante la mañana a los sitios donde se destinen. En este caso hoy van haciendo rutas, una por carretera y otra por montaña y la verdad es que después de tantos años es de poner en valor el gran trabajo que desarrolló. Yo me siento orgullosa como alcaldesa de estar esta mañana y domingo aquí, aunque sea un poquito temprano, pero la verdad es que me llamaba mucho la atención la gran actividad que promueven y en definitiva, bueno, pues no ha dicho nunca, trasladarle nuestra admiración, lo primero, por la capacidad de convocatoria y sobre todo en este día que inician su temporada, pues desearle lo mejor, desearle que sea una temporada donde pueda incluso aumentar el número de adeptos y sobre todo también que se animen las mujeres, que hemos visto solamente una mujer en este grupo y nos gustaría, bueno, pues que hubiera más iniciativas femeninas. Sé que van a promover esa carrera de la UOMA, que sepan también que vamos a estar apoyando a la doctora delegada como vuestra alcaldesa. Intentaremos hacerla, a lo mejor no lo sabemos, amenazamos con intentarlo y bueno, yo creo que todo lo que sea deporte es al final mover felicidad y todo lo que sea deporte es mover cosas sanas y bueno, nosotros como ayuntamiento vamos a promover siempre todo tipo de actividades porque son saludables y porque son necesarias para nuestra ciudad y para poner en valor el nombre de la presencia, querida. Las palabras de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia. Recta final, aún con alguna que otra cosita, ahí tenemos ya imágenes del Polideportivo Municipal del Valle, tenis, porque este fin de semana se ha celebrado la última jornada de la fase de grupos del Campeonato de Andalucía de Tenis en categoría infantil. A esta última cita, en el Poli, llegaban dos equipos encuadrados en el mismo grupo e invictos hasta esta cita, Real Club Pineda de Sevilla y Club de Tenis Astigi. Hay que recordar, por cierto, y destacarlo, que la mayoría de los chavales del equipo de Cijano son infantiles de primer año. Bueno, pues se impuso el equipo de Cijano por 3-2, con lo cual, fantástico, ha quedado campeón de su grupo y se ha clasificado para la fase final del Campeonato de Andalucía de Tenis infantil, que tendrá lugar, aún por decidir el escenario, pero se va a celebrar el día 2 de marzo. Con lo cual, felicidades a los chavales del Club Tenis Astigi de nuestra localidad. Y tenemos también, ahí lo vemos ya, imágenes de ajedrez. Ajedrez también, naturalmente, porque tenemos que hablar de lo que ha sido la Liga Provincial por Equipos. Primera Provincial, Grupo A, se celebraba el pasado fin de semana. San José Mariano Minbrero, Peña Cijana A, empate a 2 y medio, mientras que el equipo de tercera descansaba el pasado fin de semana. Por tanto, en la Liga Provincial por Equipos, en Primera Provincial, Grupo A, empate para Peña Cijana A, que se enfrentaba al cuadro de San José Mariano Minbrero, mientras que el equipo de tercera descansaba el fin de semana. El próximo domingo, los dos equipos van a jugar como locales a las 10 de la mañana en el Colegio Blas Infante. El equipo A recibirá al Berenes y el B recibirá al conjunto de Cazalla de la Sierra. Con el ajedrez nos marchamos. A todos, gracias por la atención prestada. Hemos dado, creo, cumplida cuenta de todo el deporte. Después del fin de semana, hoy protagonismo absoluto para el mundo del baloncesto, con la presencia aquí del presidente del Ecija Básquet, Joaquín Cívico, el entrenador Antonio Cazorla y el alero ecijano Alfonso Cívico, el mundo del fútbol más líder que nunca, Ecija Balompié, grupo primero, tercera andaluza, y a partir de ahí, obviamente, otros deportes, atletismo. Rocío Rodríguez, campeón de España a 800 metros, ciclismo, tenis, ajedrez, lo que se ponga por delante. Gracias a todos por la atención prestada. Regresamos el próximo viernes. Un cordial saludo. Buenas noches.